¡Cantemos al Cristo vivo, si le volví en el mundo está! ¡Aquí otro no negar, no sé que el vive ya! ¡Su mano pierda, veos! ¡Os consuelvo! ¡Y cuando lo obligamos! ¡Fuérdeme el cánter, lo concorso! ¡El vive, el vive, el vive salvador! ¡Conmigo está en mi guardia, mi amante redentor! ¡El vive, el vive, mi mar de salvación! ¡Seré mi tiempo en santo! ¡Echenlo fuerte como el sol! ¡Vive en mi voz! ¡Cantemos al Cristo vivo, si le volví en el mundo está! ¡Cantemos al Cristo vivo, si le volví en el mundo está! ¡El vive, el vive, el vive salvador! ¡Cantemos al Cristo vivo, si le volví en el mundo está! ¡Viva en el mundo está! ¡Cantemos al Cristo vivo, si le volví en el mundo está! ¡Cantemos al Cristo vivo, si le volví en el mundo está! ¡Vive en el mundo está! ¡Viva en el mundo está! ¡Gracias!